de ser posible, ¿verdad?, para nuestra conversación con Leonardo Palacio, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Caracas, ¿no? Así es, la centenaria Cámara. Ya tiene 100 años, ¿no? 129, 128 años. 128 años, imagínate tú. Fue la primera Cámara, fue la semilla de toda la institucionalidad gremial, de Cámara hacia abajo, de otras Cámaras también. Por supuesto, imagínate tú. Una historia bien interesante. ¿Y cómo llegaste a la Cámara de Comercio? ¿Cómo fue tú? Bueno, yo tengo vinculado hace tiempo con mi ejercicio profesional, con el sector empresarial, así como he estado vinculado al sector público. Comencé como asesor, luego hace varios años me propusieron como director y poco a poco, bueno, fue acompañando a varios expresidentes que han tenido una labor tremenda, extraordinaria, y sin duda alguna uno se siente orgulloso. Tan orgulloso se siente, y fíjate tú que es lo importante de satanatizar, quitarle ese hálito de mala vibra que han querido darle al empresario. Que en la pandemia, en los años, comenzando el siglo pasado, quien coordinó por parte del gobierno todo, disculpa, todo el tema contra la pandemia, organizó los servicios, prestó el servicio, fue la Cámara de Caracas. En reiteradas oportunidades, hubo un deslave en una oportunidad y un terremoto, también en la década de los 20, estuvo la Cámara de Caracas. Entonces, el empresario es un empresario bien solidario, el empresario ha cambiado. Tú mencionabas lo del presidente de Fede Cámara caminando con los trabajadores, pero es que nosotros siempre hemos estado con los trabajadores, independientemente de la posición que se tenga. Tú podrás recordar, aquí se nos cae un poquito la cédula cuando la conacopresa. Claro, ¿cómo no? La Comisión Nacional de Precios, ¿cómo se acuerda? Coto, precio y salario. Tengo una anécdota muy buena con nuestro común amigo José Miguel Lucate, que es con mi compadre. Bueno, él estuvo en aquella oportunidad. El representante de los trabajadores. Exactamente. En esa conacopresa, era una forma que después incluso Teodoro Pecoff, con una visión bien interesante, hizo la tripartita. De manera que aquí ha habido siempre concertación y busca de diálogo. Los trabajadores están en manos de los empresarios. Ahora, cuando tú ves una marcha donde los trabajadores exigiendo mayores salarios, el problema es decirle al trabajador que no pueden tener mayores beneficios, mejoras económicas, porque todo se lo lleva el Estado por vida del impuesto. Todo se lo lleva el Estado por vida de obstáculos que encarecen los costos de transacción y castigan la rentabilidad. Ahora, ¿hasta qué punto eso es cierto? Tan sencillo como esto. Tú una empresa, es una intelequia, una forma organizativa, donde participa un señor que es empresario y dice, caramba, yo tengo el conocimiento y tengo la posibilidad de crear y hacer perinolas. Tienes otro señor que tiene la cabullita. Pero tú dices, oye, tengo un maestro carpintero que es muy bueno. Ese es el trabajador. Y otro dice, bueno, no tengo los reales. Bueno, vamos a buscar una institución financiera que me dé el dinero. Entre los tres hacemos una empresa. Cuando tú produces, tú tienes mayor rentabilidad, el Estado gana más, el inversionista gana más y puede prestar dinero a otro tercero, y el trabajador tiene mayor salario para él y su familia. Eso es la ley de la vida. Eso es una ley económica básica, esencial, es de kinder. Tú entiendes sencillamente que hay una organización. Si en consecuencia tú me dices a mí que por cada trabajador que metas tiene los tributos a la nómina, que son los llamados contribuciones parafiscales, todo se lo está llevando al Estado, no tienes contraprestación, afectas al trabajador. Entonces el trabajador tiene que entender que cuando se establece un impuesto a las grandes transacciones, entre comillas, tú no estás castigando al empresario, estás castigando al trabajador, estás castigando al usuario, estás castigando al ciudadano, porque en definitiva todo tiene un hilo conductor, y ese hilo conductor lo que lleva es mayor rentabilidad. Si yo tengo rentabilidad, yo tengo la posibilidad de remunerar más al trabajador. Si tú tienes una inmovilidad decretada y tienes a tres trabajadores, tú quisieras en un momento determinado favorecer a uno porque te produce, es responsable, le tienes visión de socio, pero tienes que pensar en otro, que es más o menos que se puede ayudar y tú haces el esfuerzo porque mejore, pero tienes uno que no sirve, porque simplemente no cumple, no tiene proactividad, no le interesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si le aumentas el sueldo a uno, perjudicas a los otros, y encima de eso te cae entonces una contribución parafiscal, teniendo un número de empleados mayores a que establece la ley. Entonces, todo es una estrategia, es un juego, por decirlo de alguna manera, donde hay varios actores y cada pieza que tú mueves es muy sensible. Y eso tú lo tienes que ver en función a que la única manera que pueda haber remuneración, que pueda haber incremento, que pueda haber mayor beneficios desde el punto de vista laboral, es que exista productividad y rentabilidad. Si no existe productividad y rentabilidad, ¿cómo lo vas a llevar todo adelante? Ahora, ¿cómo se traduce eso, por ejemplo, en la actividad del comercio y la industria, tanto en Caracas como en el resto del país? O sea, ¿cómo se traduce eso? ¿El salario, por ejemplo, del trabajador del comercio hoy es mucho mejor? ¿Cuánto? Todo el mundo habla del salario mínimo, pero el empresario por lo de género en Venezuela paga tres y cuatro veces el salario mínimo. El salario mínimo es una referencia que simplemente se utiliza como bandera política, pero el trabajador en Venezuela, por lo menos en la empresa privada venezolana, tiene mayor beneficio. Que puede existir, como en cualquier parte del mundo, en cualquier sector, comercios que se abusan o comercios que establecen relaciones chatarras, por decirlo de alguna manera, es verdad, para eso existe entonces una institución que les proteja sus derechos. Pero para tener rentabilidad, tienes que tener un sistema que te permita tener rentabilidad, es la única manera que tú puedas redictuar y pagar mejor a tus trabajadores. Si tú tienes pérdida, ¿cómo vas a remunerar más a tus trabajadores? Si tú no tienes como qué producir porque tienes una planta parada, tienes un sector o una línea de producción parada, ¿cómo puedes tú incorporar un elemento adicional de gasto para producción de renta, que es el trabajador? El beneficio del trabajador no puedes. Cuando tú desregularizas la economía, cuando tú me dejas producir, yo tengo mayor posibilidad. ¿Cómo nacimos tú y yo? En condiciones de lo que era una clase media, tus padres trabajaron, mis padres trabajaron, dieron la oportunidad y lo doy, por ejemplo, yo soy hijo de un profesor de la Universidad de los Andes y el profesor de la Universidad de los Andes tenía grandes urbanizaciones, tenía financiamiento, pudo mandar a sus hijos al exterior y no era un hombre de fortuna, un hombre dedicado a la Universidad de los Andes como tal. ¿No te parece triste que tú hayas encontrado a un profesor con toda la trayectoria académica y formación ya en una situación deplorable y su esposa al lado muerta, ya fallecida por problemas de desnutrición? Pregúntale al profesor o al universitario. Yo tengo hermanas que son profesores universitarias y tengo muchos amigos profesores universitarios que hacen cualquier cosa distinta a lo que es su profesión para poder vivir. En estos días estaban celebrando a raíz del centenario del presidente Pérez, están haciendo una serie de actividades, me invitaron a una actividad como espectador de los egresados del Plan Gran Mariscal de Ayacucho y me llegó por vía de las redes un testimonio de un profesor de la Universidad de Carabobo el señor está en las últimas, el pobre señor. No tiene para comprar medicina, no tiene lo suficiente para alimentar a sus hijos tan fuera. Y dice, señor, yo tengo siete años que no veo a mis hijos y lamentablemente debo decir que no los volveré a ver porque no tengo ni siquiera cómo salir del perimetro donde vivo. Es el profesor universitario. Tú no puedes tener un profesor universitario a lo que está ganando. Tú no puedes tener a ciertos determinados trabajadores como están. Si tú no le das los recursos a las universidades, si tú no le das la fuente de financiamiento a la universidad, por ejemplo, que las universidades no producen. Bueno, ahí tenían la ley de ciencia y tecnología que en el año 2004 la modificaron. ¿Para qué modificaron? Para que entrara el dinero en Fonacit y ejecutaran ellos a su leal saber y entender. Cuando tú tienes una ley que tú beneficias y pagas un proyecto de la universidad, favorece la universidad, favorece la innovación, la tecnología y el Estado también cumple a cabalidad con su labor. Entonces, fíjate que es repensar el país. Es una reinstitucionalización del país en el área de la finanza, en el área de la economía, en el área de lo social, en el área educativa. Es la única manera de salir adelante. Pensar el país. El país requiere, el país ya está en mengua desde hace bastante tiempo. No dejemos entonces, vamos a buscarle entonces los auxilios, los tratamientos de choque para que efectivamente salga de esa gravedad que tiene. Y entre eso la parte tributaria. Tú la parte tributaria no puedes continuar de esa manera. Tú no puedes continuar adicionando impuestos sin estudio económico, sin revisión, sin viabilidad desde el punto de vista administrativo. ¿Cómo vas a recaudar ahora tu impuesto? Entonces, tendrán costos mayores para las empresas porque te nombran agentes de retención, agentes de percepción, habrá un mercado negro, ojalá que no, pero eso es simple y llanamente cantado. Y me imagino que además, incluso de eso vamos a hablar regreso. Me imagino que también tendrá que haber alguna modificación en los aparatos estos de pago. Bueno, esos aparatos en la antigüedad. Estamos hablando de las máquinas fiscales. Sí, las máquinas fiscales, el pago en dólar, el pago en bolívar, en fin. Me imagino que eso tendrá que tener su... Pregunto ahorita, a propósito de la precesión, cuánto cuesta y cuánto se elevó el costo de una máquina fiscal y a ver si la consigue. Vamos a la pausa. Vamos a ver.